¡Oigan, Ishika está aquí! Cuñada Ishika, ¿cómo era? ¿Estás lista para convertirte en Gopi de Goku? Cuñada Romila. Primero te debes preguntar si está dispuesto a acompañarme toda la vida o no. Porque si no, no me puede dejar abandonada así. ¡Habla sin rodeos! Itesh vino a buscarme a casa, pero no vino a dejarme. Me dejó sola. En medio de la calle, de noche e indefensa, no me dijo la razón. ¿Por qué él haría algo así? Seguro le hizo algo. Exacto. Yo no he hecho nada. Tu vaca. Se escapó. ¡Deprisa! 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 Oye, Ishika, querida. Tienes muchas ganas de hablar, ¿no? ¿Con quién? ¿Hablar contigo? ¿O con mis primos? Conmigo, por supuesto. Conmigo, por supuesto. Por cierto, Kanchan. ¿Cuál es la necesidad? Lo que pasó es pasado. Esto también está bien. Significa que es nuestra hija. Y cuando ella siente algo, lo dice, ¿ok? ¿Sí o no, Ishou? No sé. Cuando la gente muestra su inteligencia, se ve más linda. ¿Y Ishou? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Vamos! De hecho, no pasó nada. Por cierto, si algo hubiera sucedido, entonces mi hermano irían y el resto los sabrían hasta la mañana. Pero no creo que esto los asuste. Yo no asusto a nadie. Papá, no es necesario asustar. Pero escuchen. Ustedes tienen que saber que yo no hice nada. Él salió huyendo. Claro. El problema se resolverá solo. De lo contrario, tendríamos que preparar la estrategia para la guerra. ¡No, no, no! ¿De cuál estrategia hablas? Es solo un discurso. No, no, no. En realidad, la cosa es que yo estaba planeando darle una paliza a Hitesh. Pero su padre habría dicho de inmediato, eso no es parte del rito, Kanchan. Tú habrías dicho eso, papá. Lo sé. Ishou, ¿dónde está tu zarcillo? ¿Zarcillo? El zarcillo cayó en la mano de Ranbir. Hoy tu zarcillo ha venido a mí. Mañana ese mismo zarcillo te hará venir a mí. Tú vendrás a mí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias!